Hola que tal chicos, mi nombre es Jefferson C. Arias, Barry Arias en el Marketing y este es el coax gratis que puedes recibir en mi pagina de Facebook y en mi perfil de Facebook chicos vamos a inspirar a mas de un millón de emprendedores al éxito de los negocios por internet así que dale like y comparte este video para que sigamos inspirando a todos esos lindos emprendedores Hola Oswaldo, como estas campeón, gracias por estar aquí y todos los chicos que se vayan a conectar Oswaldo dice saludos papá, saludos campeón, hola Gastón, saludos a todos los chicos lindos y bellos chicos hoy vamos a ver un tema muy interesante y es como ser leyenda te gustaría saber como ser leyenda, quédate aquí en este video bien, chicos nosotros como emprendedores y como personas de negocios o no se en que ámbito tu te muevas en realidad hay un punto en el cual nosotros nos preguntamos que vinimos a hacer en el lugar en el cual estamos habitando puede ser en tu negocio, puede ser en tu casa, puede ser en tu universidad o en cualquier espacio en el cual tu estés exactamente nosotros nos hacemos esta pregunta y en realidad, hola Juan Pablo nosotros debemos de determinarnos en este factor que es como ser leyenda y para ello tenemos que entender ese factor y es que alguien que es leyenda es alguien que deja huellas donde quiera que se encuentre alguien que es leyenda es alguien que marca la historia alguien que es leyenda es alguien que hizo algo único que hizo algo reconocible y algo que salió de la monotonía y que lo llevó a un nivel tan extremo que en realidad puso a prueba todos sus límites ese es alguien que hace leyenda ahora, como nosotros podemos ser leyenda y exactamente es primeramente salir de nuestra zona de confort tú debes de salir de tu zona de confort yo tengo que salir de mi zona de confort y empezar a determinar lo que yo quiero mi destino, mi propósito y esa huella que yo quiero dejar por ejemplo, yo te hago una pregunta ¿cuál es la huella que tú quieres dejar en tu trabajo? ¿cuál es la huella que tú quieres dejar en tu emprendimiento? ¿cuál es la huella que tú quieres dejar en tu casa? ¿cuál es la huella que tú quieres dejar en tu ciudad? a ver, hazte esa pregunta ¿qué huella tú quieres dejar en este bendito universo? en esta bendita tierra ¿qué huella tú quieres dejar? y poner al límite todos tus límites hola Vinny, el fondo verde es mío no papá, usted me va a coger el fondo pues campeón no, usted se... entonces chicos, de verdad es que nosotros debemos de ponernos al límite y poniéndonos al límite y determinándonos, saliendo a nuestra zona de confort caminando hacia nuestro objetivo vamos a permitir dejar una huella vamos a permitir marcar la diferencia vamos a permitir ser una leyenda te gustaría ser leyenda en tu casa te gustaría ser leyenda en tu trabajo te gustaría ser leyenda en tu bendita ciudad te gustaría salir en los periódicos te gustaría salir en la televisión te gustaría ser escuchado en la radio te gustaría ser todo eso que tú tanto amas y tanto anhelas pues este es el momento el momento no es mañana vamos a limpiar aquí el momento es hoy campeón hoy es el momento de ser leyenda el momento en el cual tú te sientas y empiezas a pensar en realidad de salir de la bendita monotonía porque la monotonía te trae estrés la monotonía te trae cansancio y por ende te puede traer frustración y cuando llega la frustración viene a hablar fracaso a tu mente cuando el fracaso habla a tu mente te mata y te limita y cuando te limita adiós sueños adiós visiones adiós carro adiós casa adiós familia feliz adiós lo que tú quieras llegar a ser entonces prácticamente te doy este test y de verdad quiero decirte algo para ti que es éxito que es éxito para ti si tú me puedes responder haz una respuesta en este momento que es éxito para ti porque a veces yo y muchos de nosotros confundimos lo que es la palabra éxito así que si tú tienes una respuesta la puedes dejar y en realidad sabes que es éxito éxito es cumplir un deseo éxito es cumplir una satisfacción ¿qué puede ser éxito? por ejemplo si tú en tus cumpleaños te quieres comer un bendito pastel de cinco pisos tú vas a trabajar todo el año por comprarte un bendito pastel de cinco pisos para que cuando llegue el once de enero tú puedas con toda la felicidad de tu corazón comerte ese bendito pastel y cuando tú te estés comiendo ese bendito pastel te estoy asegurando de que ese es un momento en el cual estás logrando el éxito en tu vida entonces tú puedes llegar al éxito si te terminas a cumplir tus deseos saliendo de la zona de confort así que chicos de verdad es que ha sido muy interesante poder estar con ustedes compartiendo esto tan tan genial y tan guau y bueno vamos por mucho más den click al enlace que está en la descripción de este video y síganme para siempre oh donde Dios lo permita saludos a Vinicio saludos a Juan a Gastón saludos a Osvaldo saludos a todos los chicos lindos y bellos que se conectaron a través de esta transmisión y los que posteriormente se vayan a a conectar oye Vinny tú me quieres robar el fondo papá no mío este fondo es mío este fondo no es suyo yo sí lo veo a usted con un fondo verde pero ese fondo no es igual al mío bien chicos bye bye chao chao que estén súper bien que estén súper wow te hablo Jefferson arias Berry arias en el marketing bye bye un beso una hora yo creo que yo soy el que más doy besos y me voy a quedar hasta sin besos chao chicos vamos denle like denle like vamos denle like los personas que están aquí denle like a esto vamos a darle like dale like y comparte de verdad es que ha sido muy interesante y esto va a permitir de que tú puedas ayudar a muchas personas dale like y comparte gracias que yo mueva esas lluvias de like valga la redundancia bye 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 que estén súper 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 bien y súper genial yeah